Ahora yo les voy a pedir una calidad bienvenida y un fuerte aplauso para nuestra siguiente participante aquí en este escenario principal de la primera edición de Yume. Ella es Ray Hepburn que nos tiene un gran show mezclando el blues, mezclando el jazz y un poco, por qué no, del visual que... ¿Estamos listos? Perfecto. ¿Quieres escuchar gritos y fuerte aplauso para recibir a Ray Hepburn? Gracias. Primero que nada, espero que lo disfruten. Tengo poco tiempo, así que no voy a poder platicar mucho con ustedes, pero espero que de verdad les guste mucho lo que trajimos esta ocasión. Vamos a tocar un poco de J-Rock, un poco de City Pop japonés y un poco de música tradicional y todo eso lo vamos a mezclar con el blues. Pero ¿cómo lo vas a hacer Ray? Esperen, porque se los voy a enseñar justo ahora. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está pasando por aquí? Es el blues el que ha llegado a hacerle sentir Qué complejo a veces entender un sentimiento humano Y qué difícil es el darnos cuenta que el blues No solo es un género musical, también es un sentimiento Así es, de ahí mismo por eso nuestro querido Jimi Hendrix ¿Alguien conoce a Jimi Hendrix en el público? Jimi Hendrix es un guitarrista muy bueno de hacer blues Jimi Hendrix decía que el blues es fácil de tocar Pero difícil de sentir Y es que no cualquiera tiene el espectro emocional Como para dejarse llevar con el músico Pero de dónde viene el blues, de dónde nace el sentimiento Que nos une musicalmente Sin importar la raza, el color, la edad, el sexo O la posición económica o las ideologías El blues nos une Y cómo nos une, si yo no escucho blues Pues déjame decirte que el blues es el padre de la música contemporánea No existiría Peza Pluma No existiría Gloria Trevi No existirían aquellas bandas que les gustan tanto No existiría Largencia No existiría Meiko Kaji Si no hubiera sido por el blues Pero de dónde salió De dónde fue que llegó el blues Para infectarnos con el sentimiento de crecer y de ser El blues no tiene un origen como tal Porque definirlo en el tiempo y el espacio de la historia de la humanidad Es tal vez atrevido Porque el blues incluso se encuentra en los bits Que golpeaban esos tambores Que mantenían a los esclavos remando, cruzando el trasatlántico En aquellas épocas en Egipcia En Egipto, por ejemplo Y creo que Si lo sabemos muy bien En los años 60, 50 En el mayor estado de esclavismo y totalitariedad Cuerna mental por parte de Estados Unidos Nuestros amigos, hermanos Sin importar el color de piel Eran esclavos Y de ahí, de su esclavitud De no poder expresarse De no poder salir y hacer lo que quisieran como nosotros De ahí decidieron empezar a hacer el blues Sonidos con las palmas Sonidos con la voz Después llegaron las puertas de una guitarra Las puertas de un bajo Y empezó el blues La batería y los beats Nos dieron también la fórmula de entender El síndrome de tu piel Pero entre toda la historia que hay acerca del blues De cómo llegó a volverse la influencia de toda la música moderna Existen personajes que fueron muy importantes Para definir qué sería el blues en su totalidad social Ya no hablando de una cuestión musical O tal vez, digamoslo, social En el sentido de que se creía Que solo una persona esclava, negra Era capaz de disfrutar este género musical Y no es así Yo soy una prueba de ello Y ustedes también Pero ¿La esclavitud se terminó? Es una buena pregunta ¿Qué pasó con la esclavitud? ¿Se acaso extinguió? No, no, mi querido hermano Solamente evolucionó Ya no tenemos grilletes en las muñecas Ni grilletes en los pies Tenemos grilletes en la cartera Pagándole al banco el préstamo O tal vez yendo a trabajar todas las mañanas Para llevar dinero a tu casa Para que puedas salir a trabajar Para que después Dejas dinero para seguir en tu casa En la casa en la que no estás Porque tienes que ir a trabajar Todas las mañanas Todos los días A cumplir un horario Y puedes decir Es que yo incluso Tengo mi propio negocio Yo no soy esclavo Yo me rijo por mí Pero no, hermanos Hermanas Hermanes Todos somos esclavos aquí Tanto ustedes como yo Y me van a decir ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? Eres cruel Y perdón Tal vez si lo soy Pero somos esclavos de nuestras almas Esclavos de nuestros cuerpos Esclavos de nuestras necesidades De nuestros gustos De nuestros miedos ¿Quién no se ha sentido esclavo De sus propios miedos? ¿Quién no ha podido completar un trámite Por no quererse enfrentar a la persona Tras la botanilla? Eso creo que también pasa Y eso también Esa es tu actitud Liberense mente, hermanos Liberense ustedes Porque el blues nos demuestra Que aún viviendo como esclavos La vida se puede disfrutar Y creo que ese es el mensaje Más importante al final Lograr disfrutar Del género De la vida En sí Del sentimiento humano Y bueno Hablando de los humanos Había un humano muy interesante Franz Fanon Y Franz Fanon decía De manera Pues Creo yo Muy atinada El blues Es una respuesta Del esclavo Al reto de la opresión Y claro que sí Yo siento que es cierto Por eso vengo aquí a tocar blues A constarles Que el blues no ha muerto Y si ha muerto Su zombie camina entre nosotros Porque siempre y sencillamente No podemos matar No podemos acabar Con ese sentimiento Que tal vez Algún día termine la esclavitud Por el blues ¿No? Y eso es muy interesante Por ejemplo Billy King ¿Alguien conoce a Billy King por aquí? Billy King decía Coronado como el padre del blues Por algo Billy King decía Si hay espacio para tocar una guitarra Hay espacio para tocar blues Y yo creo que es cierto ¿Y quién conoce a Mick Jagger? ¿Alguien se acuerda de los Rolling Stones? Mick Jagger decía De forma atajante Y muy concreta No necesita ser hombre No necesita ser negro No necesita ser esclavo Para disfrutar del blues Y Si a alguien le gusta John Lennon John Lennon de los Beatles John Lennon decía Que el blues es una silla Simplemente te sientas en la música Que es el blues Es una silla que cuando la escuchas La tomas Y te sientas en ella Y no esperas que sea mejor Ni más cómoda Simplemente es Así Es la silla en la que te sientas La silla primigenia Y ni siquiera tiene que ser ergonómica Para ti Simplemente Te sientas Lo disfrutas Silla primsten La silla primos Música Música ¡Gracias! Y todo eso que tiene que ver con Japón, a veces me lo pergunto también, pero no, la esclavitud en Japón es tan latente como la esclavitud que vivimos, no puedes vestirte como quieres ni puedes hacer lo que gustes, tienes que cumplir los estándares de tu familia o eres una desgracia, y para aquellas familias que viven con una desgracia lo mejor es que te mueras, y a veces por eso el suicidio es tan importante en un país que podría considerarse primer mundista. Y así nació el blues, pero el blues, la historia del blues no está tan lejos de la historia del visual, en los años 80, mantiene la represión, mantiene la normalización, los japoneses se levantaron en una manifestación, y la manifestación que hicieron fue vestirse, fue cambiar el color de su cabello y de sus uñas, y demostrar ante el mundo quien realmente son. Y así, todos ustedes que viven con su cosplay y que viven caracterizados, creo que son quienes realmente son cuando están ahí. Es bonito, porque a pesar de que hacen el cosplay de un personaje, no deja de ser ustedes, es bello. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.